Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos primero en el día de hoy porque ha ganado el Xochitl por 0 goles a 3 en amistoso que ha disputado frente al Dinamo de Tiflis y un Cristian Novak que fue titular y que aparte pues sigue demostrando que su madurez, su crecimiento pues le hace aparte de ser un excelente jugador pues también ahora tener gol porque anotó el primer tanto de su equipo Cristian Novak, ya sabíamos que viene de hacer una muy buena temporada con el Xochitl aunque bueno ha tenido alguna complicación, alguna lesión y tal y ya pronto pues se va a reanudar de nuevo lo que es la Russian Premier League, más concretamente jugarán el próximo día 21 en Copa frente al Krasnodar de Cristian Ramírez y ya el día 27 de este presente mes se enfrentarán en casa frente al Arsenal Tour, ya sabemos que por temas del clima pues la liga rusa y otras ligas de países cercanos pues en estas fechas se paran y por eso en el día de hoy han disputado un amistoso con victoria 0-3 y el tanto del ecuatoriano otro partido que se ha disputado en el día de hoy ha sido la victoria del Benfica por 2 goles a 0 contra el Fama Lizao en esta jornada 18 y un Leonardo Campana que lamentablemente no fue convocado porque continúa con molestias, continúa lesionado y ojalá que se recupere pronto porque daba la impresión de que su lesión pues no era excesivamente grave pero ya lleva apartado pues de los terrenos de juego pues unas cuantas fechas más concretamente del 8 de enero, o sea un mes hace en el día de hoy la última vez que tuvo minutos con el conjunto portugués así que ojalá una pronta recuperación para Campana y que su equipo lo está pasando verdaderamente mal verdaderamente mal porque son 4 derrotas en 5 partidos y ojalá que desde que llegue Campana pues empiece a ser importante en el día de hoy el Bayern de Múnich ha ganado por 0 goles a 2 a la Ligue en las semifinales del Mundialito de Clubes y esto importa sobre un ecuatoriano y es sobre Jordan Sierra porque la final ya hay finalista para Tigres y será el campeón de la UEFA Champions League presente que es el Bayern de Múnich será por cierto ese encuentro el próximo día 11, hoy estamos a día 8 así que dentro de 3 días y nada pues vamos a ver, sabemos que evidentemente Jordan Sierra pues no está siendo un jugador titular en lo que es Tigres pero está jugando, está jugando los últimos minutos y bueno pues siempre va a ser bueno que a lo mejor quien sabe y da la sorpresa es lógico que Bayern de Múnich pues es favorito para llevarse este título pero sabemos que a partido único pues pueden darse bastantes sorpresas para mí que le ganaran el otro día Tigres a Palmeiras es cierto que creo que la diferencia entre ambos es más cercana a la que puede haber entre un Tigres y un Bayern pero para mí fue una sorpresa lo del otro día y quién sabe si el Tigres pues vaya a sorprender al equipo alemán así que nada ya sabemos que Jordan Sierra y Tigres tienen la final el próximo día 11 de este mundialito de clubes vamos a más informaciones porque ha hablado Esteban Paz en área deportiva FM y parece que San Luis ha aceptado la propuesta de Liga de Quito para pagar el 75% del contrato de Anderson Julio y que sería para un año a préstamo parece que solamente pues faltaría el ok del futbolista para regresar al conjunto albo desde luego que sería una incorporación para mí de lujo muy buena un Anderson Julio que tengo que decir que no es que haya hecho un temporadón en lo que es en el fútbol mexicano pero bajo mi punto de vista no lo ha hecho para nada mal es cierto que bueno en estos últimos partidos bueno en este arranque Ligro pues no ha tenido prácticamente mucho protagonismo pero tiene 24 años es joven yo creo que me sorprende que no tenga mercado ahí en el fútbol mexicano pero desde luego que si regresa a Liga de Quito pues es una incorporación excelente así que nada vamos a esperar cuál vaya a ser la decisión final de Anderson Julio y ahora pasamos a una información que es cierto que es de hace dos días pero bueno sabes que no estoy tan activo los fines de semana en YouTube sí en las redes sociales así que por eso te recomiendo que me sigas en Instagram y en Twitter que esto lo he contado en Instagram también en Twitter y es lo de Josué Manzano y aparte quería dar un valor agregado a lo de la noticia y es que el futbolista de Orlando City por cierto que quien no sepa quién es Josué Manzano tengo dos vídeos en el canal uno hablando de sus condiciones de cómo juega que todo lo dejaré por aquí y también una entrevista le hemos hecho una entrevista al futbolista ecuatoriano que se encuentra en Orlando City y tiene 15 años también te dejaré por aquí esa entrevista y la noticia para los que no me sigan en redes sociales y no se hayan enterado es que con 15 años él estaba en Orlando City Sub-17 pues ha debutado con la Sub-23 de Orlando o sea una noticia impresionante con 15 años jugando ya con un chico de 8 años más que él está adelantando categorías ojito con esto extremo derecho que tiene mucha velocidad tiene unas muy buenas condiciones y que vamos a ver vamos a ver porque Orlando City recordar que no tiene equipo B es decir la Sub-23 es el escalón más cercano al primer equipo así que ojito con esto porque puede que se vengan cosas muy pero que muy interesantes con este jugador y por cierto para los que pregunten es 100% ecuatoriano no es que tenga raíces que sean sus padres no él es nacido en Ecuador solo que pues cuando ya creció un poco se marchó a los Estados Unidos así que nada esa es la información con lo de Josué Manzano debuta con la Sub-23 jugó 35 minutos contra el PSL United en un amistoso y quedaron 3 a 3 por cierto con 15 añitos jugando con la Sub-23 de Orlando fue el más joven del equipo así que nada más espero que les haya gustado muchísimo estas noticias recordarles que se suscriban que compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas y rápidamente marchamos con los saludos saludar a Isaac Mejía, Wilson Romero, Jairo Ortiz, José Solís, Jordi Sánchez Leonidas Eugenio, JJ Salvatore, Edwin Muñoz, Kevin Gonzabay Not Dan, Tapicería Automotriz, Pedro Picapiedra, Ali Martínez John Mendoza, José Tello, Diego López, Dele Gaimer D y para también Nick Pan Arcelino Cargua, Miguel Castillo, Jaime Alcibar Denis Arda Montoya, Ulises Juan Cerezo Arboleda Ortega Nivan José Meléndez, Caetano San Maniego J.D. Barresueta, Javier Morán, Robert Arevalos también para Benito Rey, un abrazo hermano Fray Pita también, Richard Alejandro, King, Carlos Eduardo y para Junior Sánchez, ya saben que si quieren que los salude me lo ponen en los comentarios y yo estaré encantado de mandarles un saludo siempre aquí al final del vídeo de las noticias como dije antes, recordarles que me sigan en mis redes sociales porque es muy importante porque ahí saco información del fútbol ecuatoriano más al momento, al instante antes de que suba vídeo en YouTube así que nada más, muchísimas y muchísimas gracias a todos por los likes, por suscribirse, que estamos creciendo muchísimo aquí en esta familia y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que me siguen por todas partes del mundo que todo siempre les vaya como de maravilla ¡Suscríbete al canal!